Tal día como hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. El ser humano es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la especie humana en este planeta, se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, las personas han adquirido el poder de transformar de innumerables maneras y en una escala sin precedentes cuanto la rodea. Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental, que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, designaron el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio. Este día ha ido ganando relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974 y ahora es una plataforma mundial de divulgación pública con amplia repercusión en todo el globo. El país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, donde tienen lugar las celebraciones oficiales, varía anualmente. Este año es China. El tema para 2019 gira en torno a la contaminación del aire, una llamada a la acción con que ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!